Porque aquí se va a conocer quién será el campeón de esta edición y quién precisamente, una de las grandes favoritas, va a jugar mañana, aquí mismo. Ya lo decías, Argentina versus Perú, por ese cierre ya de la fase de grupos. Eso sí, sin Messi y sin Escalón y en cancha, pero Argentina más que favorita para concretar y llevarse pues ese primer lugar y cerrar bien como ellos han querido y probablemente el 14 de junio estar aquí mismo para disfrutar esa gran final. Sin duda alguna va a ser interesante ver sobre todo desde la parte de jugar sin Messi y sin Escalón y en cancha para esa selección argentina que ya está clasificada. Perú, adiós también prácticamente a esta copa. ¿Qué tal el ambiente, Ema, de los argentinos? ¿Por qué han llegado muchos argentinos a Miami? Pues bien, esta es una fiesta de locos. Los argentinos a donde juegan se hacen sentir banderazo en Nueva York. Hicieron sentir a esa ciudad de locos aún más. Ahora en Miami también hicieron un respectivo banderazo todos con sus canciones. Les estaba preguntando para nuestros programas, ¿qué es lo más loco que has hecho por la selección? Y me dice, dejar mis ahorros, renunciar. Y esa es la pasión que tiene el argentino. Nosotros los latinos sabemos el amor que le tenemos al fútbol, pero los argentinos lo llevan a otro nivel. Es una locura. Y déjame decirte que no solo eso, porque es que cuando voy, en el caso del Partido Inaugural, estaba yo entrevistando a la gente. ¿Y de qué parte de Argentina sos? Y me decían, no, yo soy de Colombia, o yo soy hondureño, o yo soy de Guatemala, o yo soy de... Y andaban la camisa de Argentina. O sea, esto es una locura que sin ser del país, lo que genera sobre todo un Leo Messi. O sea, la gente sigue a Leo Messi. O sea, bueno, aquí hay peruanos, me están gritando. ¿Cómo estás? Messi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ajá. ¿Qué peruanas? 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 Ya ven, hasta los peruanas andan con la vieta por acá, pero en los argentinos. Aeropuertos, malls, en cualquier parte de la ciudad, su camiseta no se la bajan. Orgullosos y muy, muy orgullosos, sin importar qué ellos dicen, tenemos por qué ser orgullosos. Ese es el lamentazo que hay. Emma, un gusto. Te saluda Camila. ¿Crees que hay alguna selección que le pueda complicar las cosas a Argentina o ves a una Argentina muy sólida que va a llegar a la final y va a revalidar el título? Precisamente creo yo que la Uruguay de Bielsa, sobre todo este loco Bielsa que está haciendo muy bien las cosas. Ya vimos las coleadas que están dando y que creo que pueden hacer algo. Además, otra de las grandes favoritas, precisamente el partido que acaba de terminar, Colombia, lo que está haciendo Colombia. Creo que esas dos selecciones, sobre todo, podrían golpear a esta Argentina de Leo Messi, que sin duda son las favoritas, pero que pueden encontrar ahí su talón de aquí. Les cabe la un saludo. Un saludo. Emma, saludos. Un verdadero placer desde acá de San Salvador hasta Miami. Mira, contame un poquitito. ¿Totalmente confirmado que el plan de rotaciones de la selección de Argentina para mañana será ver un poquitito de menos a Perú o estar conforme con los seis puntos de clasificación que no lo mueven de ahí de manera alguna? Mira, hoy en conferencia de prensa, pues por lo que te decía que no va a estar Escaloni, precisamente porque la Conmebol lo castigó por el tratar de ese partido ante Chile. Estuvieron otros dos representantes de la AFA, pero quien va a estar es Pablo Aymar en el banquillo, ahí representando a Argentina. Creo que aún sin Messi es suficiente para llegar a la final. Esta Argentina tiene lo suficiente para hacerlo, sobre todo con un Lautaro que anda encendido en este caso. Por ahí uno de los periodistas argentinos estaba diciendo que Garnacho puede ser titular, que Di María va a ser el capitán. Y bueno, ya vemos lo que hace Di María en el campo, pero creo que sin Messi Argentina llega a la final. Sin Messi ser campeón es difícil, pero para llegar a la final le ha justo. Ahora, Emma, buenas tardes. Hace un ratito hablábamos. Vamos a ver, ¿cuál es el sentimiento precisamente de toda la afición de Argentina allá, tomando en cuenta que se conoce que Messi no va a jugar? ¿Qué has podido percibir con respecto a toda la afición de Argentina, con respecto a eso? Mira, están lamentándolo, pero están muy positivos. Esta gente está conectada con el fútbol, conectados y con las ganas de ser campeones, de revalidar este título. Y allá están festejando, están gritando y apoyando a quien sea titular. Ellos quieren ir con todo. Sabemos lo importante que es Leo Messi para esta Argentina, pero debido a esa molestia muscular que tiene, se confirmó que no va a estar. Pero el argentino está emocionado. El argentino lo que le importa es que esta Argentina llegue a la final y que para esta final Leo esté bien. Bueno, Emma, sabemos que...